Ven aquí. Ah. ¿Estás lista? ¿Todo bien? Sí, papá. Zeynep. Hola. Te presento a mi hija, Ela. Hola, Ela. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Eres muy linda, pequeña. Ahí viene mi papá. Viene a recoger a Ela. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Nos vemos, cariño. Hasta luego, Ela. Despídete. Es muy linda. Muy bien, subamos. ¿Y cómo se conocieron mi madre y usted? Fue hace tiempo. Compartimos mucho. Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. ¿Usted? La tía Yale, mi mamá y el cuarto, ¿quién es? El cuarto es un viejo amigo. No creo que lo conozcas. Ajá. ¿Sabía que la tía Yale se va a los Estados Unidos? Sí, me llamó. Me dijo que se iba este fin de semana. Sí. ¿Estará en la cena con nosotros? ¿Qué cena? Mañana en la tarde le haremos una despedida a la tía Yale. Se alegraría mucho de verlo. De acuerdo. Estaría ahí. Estupendo. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va la escuela? ¿Mucho estudio? Por cierto, me invité al señor Typhoon a la cena de mañana. Ah, ¿por qué lo invitaste? Porque es tu amigo desde hace siglos, ¿o no? Ah, sí, así es. Ya vuelvo, señoras. Está bien. ¿Hola? Creo que estaremos bien. Recuerda que Typhoon lo sabe todo, pero tranquila. No dirá nada. No salvamos por un pelo. Esta vez sí que nos salvamos. Piensa en lo que hubiera pasado si me hubiesen despedido. He estado pensando en eso durante días, mamá. ¿Sabes lo que pienso yo? Voy a salir a comprar algunas cositas para que tengamos una hermosa cena juntas. No es necesario. Además, no tenemos dinero. He estado ahorrando. Sacaré un poco de ahí. No, espera. ¿Por qué? No es necesario, mamá. Mejor sigue ahorrando. Ah, no te preocupes. Quiero tener una linda cena con mi hija. ¡Mamá! 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 ¡Estamos arruinadas, Jack Moore! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mamá, deja de buscar. Yo lo tomé. Yo tomé el dinero. ¿Va a querer café? Sí, gracias. ¿Y qué decían los resultados? Leí el informe línea por línea. Decía que había detergente en la comida. Pero no saben lo que era exactamente. No entiendo por qué te importa eso. Ese no es el punto. Lo que importa es quién lo hizo. Hablé con el señor Sihan. Y las cámaras tampoco captaron nada. Buenas noches. Buen provecho. Bienvenido, Barish. Gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí. Digo, por la comida envenenada. Ah, no, no fui a la escuela ese día. Tuve suerte. Así es. Señor Ahmed, si está disponible, me gustaría hablar con usted. No será mucho tiempo. Por supuesto. Vamos al jardín. Sí. Adelante. ¿Quieres beber alguna cosa? No, estoy bien. Gracias. Gracias. Adelante. Te escucho. ¿Sabe quién es este hombre? Lo vi hablando con la señora Nalan. Le pregunté quién era. Al principio no dijo nada. Y después dijo que era un viejo amigo. Por eso quería consultarle si... Sabía quién es. No. No lo conozco. Nunca antes lo había visto. Barish, dime, ¿por qué sigues insistiendo en este asunto? Lo que sabes no te basta. No lo sé. Hagamos un trato. Deja que yo me encargue de esto. Obviamente, tus recursos son limitados, pero yo podría hacer algo al respecto. ¿Qué dices? Vaya. Realmente te vas, ¿eh? Sí, qué locura. Sé que todo es muy repentino, pero... Ay, Dios, no sé qué vamos a hacer aquí sin ti. Yo sí. Se llevarán bien una con la otra. Serán madre e hija otra vez. Se van a acercar. ¿Sigo hablando? No, gracias. Por favor, amiga, no sigas. Supuestamente iba a alquilar una casa y a mudarme, pero... Demet, no quiero volver a hablar de esto. Basta. Esta es tu casa. Esté yo aquí o no, es tu casa. Nunca te olvides de eso. ¿Tenemos un trato? De acuerdo. Prométeme que vas a cuidarte y que no te vas a molestar por estupideces. Ay, espera. Debería ser yo quien diga todas esas cosas. Entonces, diles. De acuerdo. Prométeme que vas a cuidarte y que no vas a molestarte por ridiculeces. De acuerdo. ¿Trato? Es un trato, amiga. Demet. Te quiero mucho. Yo también. Muchísimo. Buenas noches, señora Sepim. Buenas noches. ¿No vas a saludar a Kerem? Seguro. Veré qué está haciendo. Ahmed, espera un segundo. ¿Por qué vino Barish? ¿Qué es lo que quiere? Si sientes curiosidad, pregúntaselo tú misma. ¿Qué? ¿Qué? Subtitulado por Jnkoil? Bueno, ya estamos aquí.